de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia celebra tres décadas de impulsar a los negocios y profesionales latinos en nuestro estado. Hoy conoceremos a uno de estos profesionistas. Yo soy Leticia Maspons Willis de Ciudad Juárez, Chihuahua y mi compañía se llama Willis Mechanical. Yo he sido miembra de la Cámara desde el 2002 y siempre me han acogido muy bien y me han apoyado tremendamente. Mi familia fue un ejemplo para mí porque mis padres tuvieron su pequeño negocio, mi abuelo paterno tuvo su negocio, mis abuelos maternos tuvieron su negocio, todos pequeños, pero todos eran negociantes, todos comerciantes y para mí eso yo sentía que era lo normal, lo natural y lo que yo también quería hacer, quería ser como ellos. El ejemplo que yo veía es que todos eran muy trabajadores, ellos no tenían vacaciones casi ni nada, ellos se enfocaban en su familia y en su negocio y es lo que yo hago también. La Cámara de Comercio nos ha presentado muchas gentes muy importantes que nos han ayudado a crecer nuestra compañía. Yo creo que sin el apoyo de la Cámara no hubiera podido hacer eso. A las personas que estén considerando hacerse miembros de la Cámara yo les aconsejaría que lo hicieran rápidamente y que vayan a todos los eventos que pone la Cámara porque así van a conocer mucha gente y van a tener muchas oportunidades para hacerse un negocio.